Platícanos Antonio, primer partido con la camiseta de los Jotros, primer partido oficial dependiendo de los colores de este equipo. Muy orgulloso, muy orgulloso de pertenecer, de estar aquí con esta ilusión, con este equipo, con estos colores. Me identifica mucho su pasión, creo que la transmite mucho el profe Mario, desde la cabeza Emilio, Jorge. El apoyo es total y que la gente se siente identificada con estos colores, con nosotros los jugadores que vamos a pelear todo. ¿Cómo te has sentido, cómo te has adaptado, mejor dicho, al estilo futbolístico de Mario García? La verdad es que me viene bastante bien el estilo, soy una persona que trabaja muy duro y la verdad es que me gusta, me gusta mucho el estilo, me gusta mucho el estilo del juego en todas las fases, defensiva, ofensiva, y creo que me ayuda mucho, me favorece. Ya por último, ¿cuáles son tus objetivos con este equipo de Atlántico, un equipo que se ha ganado de ser campeón? Pues lo dices bien, principalmente ser campeón, no hay otra, no hay otra en lo colectivo, ser campeón, en lo individual, meter goles, marcar los ceros como ahora, creo que es un partido muy redondo y principalmente es eso, en lo individual estar en mi mejor postura, mejor físico para cuando se me sea requerido, dar lo máximo. ¿Un mensaje para toda la afición? Que se siente identificado con este equipo, que este equipo, los jugadores, directivos, entrenador, vamos a luchar muy duro para hacer historia, hoy nos toca en esta división, pero pronto seguramente daremos de qué hablar en primera división.